Where Do You Sleep Last Night, o conocida en Estados Unidos como In The Pines, es una de las pocas canciones en la historia del rock con una aureola algo extraña. Canciones así puede haber muchas. Sin embargo, este tema guarda una energía especial, no solo por el hecho de la interpretación de Kurt Cobain en su MTV Unplugged, sino por toda su historia detrás, y como esta se liga al fenecido cantante de Grunge. Muchos creían que era de un autor específico, pero ahora veremos que no, y hasta donde nos remonta su intrigante historia. Escribe en los comentarios si habías escuchado Where Did You Sleep Last Night, Donde Dormiste Anoche, y de ser así, ¿qué te produjo escucharla por primera vez? También conocida como In The Pines, en Los Pinos, esta canción de blues trata sobre un hombre que descubre que su mujer lo engaña. Sale a la fría noche y muere, ya sea en un accidente o por asesinato. Fue la última canción que cantó Kurt Cobain en su MTV Unplugged de 1993, meses antes de morir. Justamente encontrado, pero días después de morir. Lo que envuelve al tema en un aire trágico y premonitorio. En una interpretación que estremeció a muchos, como ya veremos. Otro aspecto que le da un aureola sombría es que se dice que Kurt fue traicionado por su esposa con otro cantante. Este tema se remonta al siglo XIX, pero fue grabada por primera vez en 1926 por un bangeista llamado Doug Walsh. Bill Monroe la grabó en 1941 y Let Belly en 1944. Esta última es la versión que se hizo famosa, por lo que muchos atribuyeron erróneamente la autoría a Belly, pero su autor es desconocido. Es una canción folclórica tradicional estadounidense que tiene su origen en dos canciones, In the Pines y The Longest Train. El tren más largo, ambas de autoría desconocida y que datan al menos de la década de 1870. Las canciones se originaron en el área de los apalaches del sur de los Estados Unidos en las áreas contiguas del este de Tennessee y Kentucky, el oeste de Carolina del Norte y el norte de Georgia. Al igual que muchas otras canciones populares, In the Pines se transmitió de una generación y un lugar a otro, de boca a en boca. En 1925, un coleccionista de canciones populares grabó una versión de la canción en un cilindro de fonógrafo. Esta fue la primera documentación de la variante The Longest Train, que incluye un verso sobre el tren más largo que he visto. Este verso probablemente comenzó como una canción independiente, que luego se fusionó con In the Pines. Las letras de algunas versiones sobre la mina de carbón de Joe Brown y la línea de Georgia pueden hacer referencia a Joseph Brown, un ex gobernador de Georgia, que alquiló convictos para operar minas de carbón en la década de 1870. Si bien las primeras versiones que mencionan la cabeza en la rueda del conductor dejan en claro que la decapitación fue causada por el tren, algunas versiones posteriores omitirían la referencia al tren y reatribuirían la causa. Como señaló el historiador musical Norm Cohen en su libro de 1981 Long Steel Rail, The Right Road in American Fork Song, la canción llegó a constar de tres elementos frecuentes. Un estribillo sobre en los pinos, un verso sobre el tren más largo y un verso sobre una decapitación, pero no todos los elementos están presentes en todas las versiones. A partir de 1926, varios artistas country realizaron grabaciones comerciales de este tema. En su tesis doctoral de 1970 Judith McCullough encontró 160 permutaciones del tema. Además de la reorganización de los tres elementos frecuentes, la persona que se adentra en los pinos o que es decapitada se describe como un hombre, una mujer, un adolescente, un esposo, una esposa o un padre, mientras que los pinos pueden verse como la representación de la sexualidad, la muerte o la soledad. El tren se describe como el asesinato de un ser querido, como el alejamiento del ser amado o como el abandono de un trabajador itinerante lejos de casa. La versión popular de las hermanas Kozoy pregunta, chica, chica, ¿dónde te quedaste anoche? Ni siquiera tu madre lo sabe. La respuesta a la pregunta, ¿de dónde sacaste ese vestido y esos zapatos tan bonitos? De una versión es, de un hombre en las minas que duerme en los pinos. Como se ve, y aunque muchos artistas han grabado versiones de la canción en numerosos géneros, se le asocia más a menudo con los mencionados músicos, tanto el de bluegrass estadounidense Bill Monroe como el de músico blues estadounidense Led Belly, quienes grabaron sus versiones en la década de 1940. Las grabaciones de Bill Monroe de 1941 y 1952, ambas bajo el título In the Pines, fueron muy influyentes en versiones posteriores de bluegrass y country, clavadas con sus bluegrass boys y con violines y cantos tiroleses. Representan la variante del tren más largo de la canción y omiten cualquier referencia a una decapitación. El caso de la versión de Led Belly es un punto aparte. Debido a la popularidad de las versiones, a menudo se lo cita erróneamente como el autor de la canción. Como por ejemplo, Kurt Cobain, quien presentó la versión de Nirvana de 1993 en MTV Unplugged como si fuera de su artista favorito y luego contó una anécdota sobre su intento de comprar la guitarra de Led Belly. A principios de ese año, a Cobain le habían ofrecido una de las guitarras de Led Belly por 50.000 dólares, aunque Cobain exageró el precio al presentar el tema. Según el folclorista estadounidense Alan Lomax, Led Belly aprendió la canción de una interpretación de la versión de 1917, compilada por Cecil Sharp, y de la grabación fonográfica de 1925. Yendo a la historia de Kurt Cobain, este tocó la guitarra en la versión que aparece en el álbum de 1990 de Mark Lannigan, The Winding Sheet. Probable que Cobain se haya inspirado en la versión de Led Belly de 1944 en MusicCraft para su interpretación de la canción. Lannigan poseía un disco original de 78 RPM de esta versión, y es a la que la versión de Cobain más se parece en términos de forma, título y letra, incluida la interjección Shiver for me, tiembla por mí, antes del verso instrumental. En un artículo de MTV de 2009, Kurt Lauder recuerda haber discutido el título de la canción con Cobain, y éste insistió. Pero la versión de Led Belly se llama Where Did You Sleep Last Night, y Lauder prefería el título In The Pines, utilizado por Bill Monroe, así como Led Belly. La primera versión, lanzada oficialmente por Nirvana, fue grabada durante la presentación del MTV Unplugged del 18 de noviembre de 1993, en los Sony Music Studios de la ciudad de Nueva York. Esta versión fue originalmente planificada para ser lanzada bajo el título Where Did You Sleep Last Night In The Pines, como un lado B del sencillo Penny Royalty, en 1994, pero el sencillo fue cancelado después de la muerte de Cobain en abril de ese año. En su lugar fue lanzada póstumamente simplemente como Where Did You Sleep Last Night, en el álbum MTV Unplugged In New York, en noviembre del 94, y como un sencillo promocional de este álbum, recibiendo algo de difusión en la radio de rock y alternativa de Estados Unidos entre 1994 y 1995. Pero fue esa versión de MTV Unplugged de Nirvana la que le valió a Cobain el reconocimiento de los críticos y otros músicos y artistas. En 1994, el poeta estadounidense Allen Ginsberg recordó. Hace un par de semanas, uno de mis estudiantes me dio una cinta mixta de Kurt Cobain y había una versión de Black Girl, de gran maestría, gran control vocal y sutileza. Es casi tan buena como la de Ledbetty. Por otro lado, Neil Young describió la voz de Cobain durante el último verso gritado como sobrenatural, como un hombre lobo increíble. Para críticos, esta se encuentra entre las mejores interpretaciones de rock individuales de todos los tiempos. El productor del espectáculo, Alex Coletti, recordó que Cobain rechazó su sugerencia de realizar un bis después de Where'd You Sleep Last Night, que fue la última canción del set, diciéndole que no creo que podamos superar la última canción, momento en el que Coletti cedió. El tema ha sido grabado por infinidad de artistas, pero de hecho se hizo mundialmente conocida por la versión de Cobain. Ha aparecido en la cultura popular, lo que demuestra que es una canción que perdura en el tiempo, tal vez no con la llegada de The House of the Rising Song, por poner un ejemplo o una comparación, pero comparten esa mística y ese origen enigmático de éxito a través de su oscuridad. Y tú, ¿qué opinas de Where'd You Sleep Last Night o In The Pines? ¿Con qué artista la escuchaste por primera vez y cuál es tu versión preferida? Escríbelo en los comentarios, así también tus sugerencias para nuevas historias. Muchas gracias por tu atención.